Como en el lejano de este duelo individual, Sanpedri para convertir Rochette para evitarlo. Allí va Sanpedri, gol, 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 gol. Arsenal ante Jorge Wilterman, qué lindo pase para Fernández, ahora sí, Fernández, gol, 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 gol. Con el dos contra uno, Poch que cambió a la otra punta, la bajaron y aquí está Sanpedri. Marichal quedaba corto, la Huelcan dentro de punto penal, allí viene el remoto, el remate, el arco. Gol, 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 gol. Golazo de Valencia. Gol. De la Universidad Católica, si no es la primera pelota que toca, pero otra vez en ventaja el equipo chileno. El segundo y atención, que quiere más la Católica, el lanzamiento. Cándido que lanza, Vergesio que está en el intento. Esta última por Poch. Buen pase, dale Sandro, atención, con el remate en la media. Termina entregando para Cornejo, tiró por un lado, salió por el otro, bien por Cornejo, lanzó centro, casi remate. Leyva que elevó para Montes, a ver si gana la cuerda Montes, bien por Montes. Lo persigue la borda, aquí está Montes. Llegó a ocho minutos del cierre. Gana la Católica, uy, al medio arriba. Si lo vio Daronco. Señora, sí, señores. Quedará con diez, Nacional. ...de su ingreso, lo merecía Montes, en esta no falló. Gana la Católica, tres a uno, Internacional. Premio al mejor del partido, premio a quien entró y cambió decididamente el ataque de la Católica. Una gran diagonal y...